Parambá 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 Ligadita conmigo ha de andar Le acaricié su cuello, su lindo cuerpo Temblando tan bien Le acaricié su cuello, su lindo cuerpo Temblando tan bien Y en un envión sediento Mirando al cielo su boca vece Y en un envión sediento Mirando al cielo su boca vece Les diré que la dama de aquel encuentro Por el cañador Era una dama juana Con diez litritos de buen semillón Era una dama juana Con diez litritos de buen semillón Cuando voy y cuando vengo Desde Cachalá, San Juan Con mi burro me entretengo Siempre con el mismo afán De encontrar un tonel bien lleno Con vino bueno del viejo San Juan Con₁ Con Amén.